Walter Guedín, el doctor Walter Guedín, es sexólogo. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, gracias. Guedín está bien pronunciado. Guedín está bien pronunciado. Está bien pronunciado. Bueno, el libro acá está. A mí me asusta un poquito el tema, pero bueno, me asusta. Digo, porque tenía unas señoras allí en casa. Tipos en la cama. Tipos en la cama. A ver. Se refiere a tipos de personalidad, no a tipos hombres. Ah, perfecto. Sino a tipos de personalidad, estilos de personalidad y sus sexualidades. El tímido, el activo. Exacto. El histérico. Que si sos activo o histérico no significa que seas activo en el sexo. No, exactamente. Por eso el libro trata de si esa personalidad también se expresa en el ámbito de la cama o no. O aparecen otros componentes. Sí. Entonces, ¿cómo surge esta idea del libro y esta investigación? A partir del manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, que es el manual de la asociación de psiquiatras americano. Y a partir de ahí, bueno, se arma toda una clasificación que es internacional. Entonces, cuando se habla de trastornos de la personalidad y estilos de la personalidad, desarrolla cómo esa personalidad se muestra en las distintas actividades, en las distintas áreas. Por ejemplo, en el ámbito familiar, por ejemplo, con su familia, con sus amigos. Y en la cama. No habla... El DCM4 se priva de decir cómo funciona esa personalidad en la cama. Pero no depende de la pareja que le toque. Depende, por supuesto, pero hay una estructura de personalidad... Ajá, que también elige esa pareja. Que también elige esa pareja. Estamos hablando acá de estructuras de personalidad que algunas son más flexibles y otras son más rígidas en su comportamiento. ¿Tiene que ver con su infancia, por ejemplo? Tiene que ver con su infancia, tiene que ver con las experiencias, con el ambiente, de cómo esa persona incorpora las pautas socioculturales, las hace suyas y puede luego dinamizarlas, enriquecerlas o... Por ejemplo, ¿un tipo extrovertido en la vida cotidiana puede ser tímido en la cama? Puede ser tímido en la cama. Ajá. Bueno, lo que sucede, por ejemplo... O sea, no encienda la luz, dejar... Hombre, mujer. Hablamos de hombre, mujer acá, ¿no? Hay un estilo, hombre y mujer. Hombre, mujer. Hay un estilo que es el estilo expansivo, que en el polo más patológico se llama trastorno histriónico de la personalidad. A ver. Antes denominado trastorno histérico de la personalidad. Son personalidades muy dependientes, son personalidades que se valen constantemente de lo que la fuera les aporta, porque así se van enriqueciendo. Pero cuando van hacia el mundo propio, ¿sí? No lo realmente... Por ejemplo, en la intimidad, o en estos casos. Exacto. Entonces, estas personas las vemos como muy seductoras, muy atractivas, usando el cuerpo, hace todo un despliegue de lo corporal, pero generan muchas fantasías en el otro, pero no están a la altura de lo que proponen cuando van a la cama. Qué problema, ¿no? Y pueden sufrir... Una decepción tremenda. Exacto. Una decepción y además porque es frecuente que sufran difunciones sexuales. ¿No? Esto de este dicho, calienta la pava, pero... Sí, 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 sí. Se toman mate. Bueno, este dicho es como la personalidad. Vemos que en el ámbito fuera de la cama se expresa mucho y no en el ámbito de la cama. ¿Y qué lleva a comportarse de una u otra forma? ¿Cómo se...? Digo, ser activo, ser pasivo, ser tímido, no serlo. ¿Qué tiene que ver con ese desarrollo? Con este desarrollo, sí, con estos patrones de conducta que se gestaron en la formación de la personalidad, y que luego, bueno, se fueron empobreciendo o bien, en el mejor de los casos, enriqueciendo y adquiriendo una dinámica mucho más rica para el encuentro erótico. ¿Cuánto tiene que ver la fantasía en esto? Tiene que ver y mucho la fantasía. Hay personas que se privan de la fantasía pensando que la fantasía no sirve o que se puede ser infiel si se fantasea. Esto no es así. El componente imaginario es un componente poderoso para el mundo erótico. Si se fantasea, se enriquece el mundo erótico y no se empobrece, por el contrario, ni se está siendo infiel. Claro, y ahí tiene que, en el caso de no poder llevarlo adelante, que trabaje la psicología, ¿no? O sea, el terapeuta. El terapeuta trabaja justamente para bajar estos rasgos, para bajar esta represión o bajar esta dureza en el comportamiento sexual y mejorar... A ver, hablamos del activo y desinhibido en la vida cotidiana y tímido en la intimidad. Pero también debe estar el otro. Una intimidad de decir, mirá esta mosquita muerta, mirá vos. Una sorpresa que... Exactamente. Estos son, así como vos lo decís... Ahí la sorpresa es la inversa. Los de mejor pronóstico, decimos nosotros. ¿Ah, sí? Porque una vez que adquiere confianza la personalidad temerosa, despliega todo lo que guardó en su interior. Lo que tenía contenido. Lo que tenía contenido, lo que decía, bueno, fantaseaba mucho que en algún momento llegaría a ser el héroe, ¿no? Llegaría a ser el poderoso con todo el despliegue de sus atributos. Y cuando logra esa confianza puede mostrar todo eso que reprimía, que guardaba o que subestimaba. Cuando se dice no está bien atendida, no está bien atendido. Sí. ¿Se nota eso realmente? Se nota. Se nota. La carencia sexual, el vacío del mundo erótico se nota. Se nota. Sí, 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 aparece. ¿Ustedes de la profesión lo notan? Lo notamos. Hay también vidas que se conforman con esta disminución del deseo. Hasta hay movimientos de asexuados. En Estados Unidos se ha creado todo un movimiento de asexuados. Es decir, aquellas personas que pueden sentir deseos sexuales pero no se sienten atraídos por un otro. Pueden tener vida autoerótica pero no la atracción. Bueno, de hecho hay parejas que no tienen vida sexual. Hay parejas que no tienen vida sexual, que lo aceptan como tal. Sí, sí. Y ojo, y no, tampoco la tienen por afuera. No la tienen, directamente viven así. Vemos mucho estos temas, estos acuerdos que se dan en las parejas y estas disminuciones del deseo que también generan sufrimiento y generan también consultas. Pero no puede decir no lo necesito y no sufro. Puede ser que diga eso, pero puede ser yo necesito esto. ¿Por qué no tengo este deseo si antes lo tenía? ¿Y por qué mi pareja me reclama si que tenga deseo y yo no lo tengo? Entonces ahí aparecen las consultas. Son muy frecuentes por disminución del deseo, también por la vida que vivimos. El estrés, las preocupaciones. Esto de dejar de lado el cuerpo. El cuerpo está para el trabajo, para todo lo que sea. Para el afuera. Para el afuera, pero no para la intimidad. Claro, claro, claro. Nos olvidamos de que hay un cuerpo, un cuerpo que siente, un cuerpo que desea, un cuerpo que tiene que registrar todo este mundo interno. Y bueno, y ese cuerpo va quedando de lado. ¿Tiene que ver la edad? ¿Tiene que ver la etapa en la vida? Que esto varíe. Bueno, mismo un adolescente que tiene las hormonas explotan y no una persona de 50, 60, 80 años. Una persona de 50 puede tener una vida sexual muy, muy rica, así como la de 60 y de 70. Depende del deseo sexual, depende de la vida que lleve, depende de lo que desee también para su vida. En realidad este es un mito que llegando a la vejez decrece la función sexual. Lo que decrece es el deseo, no va a necesitar tanto sexo, lo que llamamos nosotros los sexólogos periodo refractario. El periodo refractario es el periodo en el cual los estímulos no hacen mella, es decir, la persona no aparece el deseo en ese momento y tarda tiempo en que vuelva a aparecer. En el adolescente puede aparecer en minutos. ¿Y el punto caramelo es 40, 50? Aproximadamente. Porque ahí se junta todo, ¿no? Exacto. Todavía están las hormonas, la experiencia va acompañando. Todavía están la experiencia de vida, ¿sí? Y también este saber, ¿no? Hay un saber de lo que se quiere y hay también una desirivisión para poder pedir lo que se necesita. Walter Hugo Guedín, tipos en la cama, estilos de personalidad y su sexualidad. Editorial Lea, ¿sí? Editorial Lea. Dime cómo eres y te diré cómo lo haces. Mirá qué interesan. Pero acá la foto, ¿cuántos son? Son varios en la cama. Sí, ahí son varios. Ay, doctor, doctor. Te cuento que este libro se llevó al teatro. ¿Ah, sí? Se estrenó en el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Voy urgente al móvil de Gonzalo Carnevale. Gracias.